Música Música Si corresponde al cariño que me tengo No más me dejo la cosecha de aguantar De más seguros que con el pecho que tenemos Aunque de los que nos ven a consolar Música 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 Aunque le pese al mundo, si se enojan porque te amo, más adrede lo he de hacer, te he de querer, te he de adorar. Que no se puede suceder, que admiración les causa, que yo quiera a esa mujer, te lo digo y te lo cumplo, de no abandonarte nunca, te lo digo y te lo cumplo, de no amar a otra mujer, de de quererte, de adorar. Que no se puede suceder, que admiración les causa, que yo quiera a esa mujer. Que no se puede suceder. Que no se puede suceder, que admiración les causa, que yo quiera a esa mujer.